Otra anécdota con un carro, pero no un carro de esos, ahora les voy a contar Fin de año, del año pasado no, el anterior, sí, 2018, ya había terminado el colegio, recién había terminado el colegio Estábamos así y siempre se hace una cortada acá donde vivimos nosotros, se hace una cortada, se corta la calle Y se juntan todos los pibes ahí después de las 12 Bueno, después de las 12, terminó obviamente año nuevo y encaramos, o sea, mandamos mensaje Y nos juntamos todos en la casa del TopShotter, fuimos todos a la casa del TopShotter, uno fue, el otro ahí, nos caímos ahí Y nos quedamos ahí, ¿correcto? Vamos a la casa del TopShotter y de la nada caen dos personas que nada que ve, estamos con música En ese momento TopShotter todavía no manejaba, ahora ya maneja, antes no manejaba, entonces no manejaba Correcto, fuimos a la cortada todo de 6 de la mañana, nos tenemos que volver Y, o sea, son dos lados, tenés o este y este Bueno, no me acuerdo de qué pasamos, de cuál a cuál, pero pasamos de este a oeste, ponele Estábamos pasando por ahí y hay un bajo nivel que es donde está la estación La estación donde están los trenes, donde están los colectivos, todo Teníamos que pasar por abajo y por abajo returbina y más a las 7 de la mañana un fin de año Están todos en la B, al revés, bueno, al revés, de este a oeste, es lo mismo Bueno, entonces, no, lo dije bien Entonces agarramos, encaramos por abajo y de la nada venimos caminando así Obviamente yo recagón, yo no paso ni de día, paso por ahí Estábamos caminando todos y de la nada se escucha un ruido como un grito Y dijimos, uh, la puta madre, ¿qué pasó? Un grito, nos cagamos todos, sinceramente, yo me cagué todo Pegué un grito Y de la nada dijimos, ¿qué carajo gritó? Seguimos caminando y ponele que estamos llegando a la escalera para subir Y de la nada agarra uno, un loco, escuchen esto, un loco repuesto, estaba el loco Tira un changuito, ¿viste? un changuito de supermercado, le faltaba una rueda Lo tira y grita, vamos boca, vamos boca, vamos boca, gritaba el loco Vamos boca, sí, vamos boca, tiró el changuito y empezó, vamos boca Y nosotros con mis amigos estábamos como, este chabón está chapa, amigo Gol de boca, no, gol de boca, gritó, ahí me lo dijo No, vamos boca, gol de boca, gritó, gol de boca y tiró el changuito Nosotros nos quedamos como, ¿qué le pasa a este loco? Y encaramos, ahí está Juliáncito, que es el que estábamos hablando, que sabe Y encaramos, agarramos el changuito ese y lo usamos de auto Entonces subíamos a uno y lo llevábamos, le faltaba una rueda Le faltaba una rueda, o sea, que era desastroso ¿Qué pasó? Estábamos por el medio de la calle gritando, somos los del changuito Somos los del changuito, la banda del changuito éramos, gritando 6 de la mañana, gritando como una boluda Con el chango ese Y de la nada, nos cruzamos los pibes y dicen los pibes Eh, tiene un changuito, no sé qué Chango es la cosa ese para el supermercado Tienen uno, ¿eh? ¿Me puedo subir? ¿Puedo dar una vuelta? Así el loco Lo subimos y le decimos, sí, flaco Da una vuelta, no hay problema Lo subimos y le empieza a dar la vuelta al amigo, así Y no se quería bajar Te lo juro, eh, tuvimos 15 minutos para bajar al flaco No se quería bajar, parecía un nene caprichoso de 5 años que no quería bajar Se agarraba así, literal, eh Se agarraba así, no voy a bajar Y la amiga, la amiga le decía Dale, Juan, no me acuerdo ni cómo se llama Pone Juan, Juan Dale, Juan, bajate el carrito que es de los chicos No es de los chicos, no es de los chicos el carrito Y hace así, y se agarraba No lo podíamos bajar, no lo podíamos bajar ¿Por qué? No sé Está agarra en pedo el pibe ese No se quería bajar del changuito Te lo juro, está literal, ahí está Juliáncito en el chat Se está quedando risa porque es literal No nos quería dar el chango Viene la amiga, lo agarra, le dice Dale, no seas boludo Tenía como 25 años, tenía barba, ¿sabés lo que era? Tenía como 26 años Entonces no se quería bajar del chango Y le dijimos, dale que nos tenemos que ir, no sé qué Y se bajó Que nos quería robar Y verdad, ahí me hizo acordar Teníamos un vaso que era un vaso que se llamaba Que después lo perdió, el Toba que es mi amigo Tenía un vaso Que era un vaso de Farnet Que era de esos vasos, viste, que tiene ¿Cómo se llama? Que está congelado adentro y no pierde el frío Bueno, se quería afanar el vaso O sea, estaba con el vaso y en el chango No nos quería dar el chango Nos da el changuito O sea, se baja porque la amiga le rompe las pelotas Y el amigo lo sacó Y se tenía el vaso Corría con el vaso Lo corríamos nosotros Lo corríamos para sacar el vaso El Toba, obviamente el vaso lo quiere porque es de él Lo corría para que le dé el vaso Y el flaco corría Y se reía, tipo No sé O sea, tenía 26 y cabeza de 5 Igual nos quedamos de risa Porque es bueno acordarse de eso Y el loco corría, corría, corría Y el otro corriéndolo para buscarle Para buscar el vaso Encontramos el vaso Nos llevamos al chango Nos vamos para la casa de mi amigo Que íbamos a dormir todos ahí Alto enfermo Sí, un loco El loco del changuito Le vamos a decir Boludo, increíble Encaramos Llegamos a la casa Agarramos Y estacionamos O sea, tiene Donde estacionan los autos Pusimos el chango Y lo atamos como que era un auto Le sacamos una foto Y la mandamos a todos los grupos para joder Y al otro día nos levantamos Y no estaba más No estaba más el chango Se lo llevaron Se lo llevaron lejos Muy lejos de donde estábamos Nah, pero se lo afanaron O sea, nos tiraron un chango Y después se lo afanaron Tipo, lo dejamos en la puerta Y se lo afanaron Y así fue como terminó La historia del loco Primero nos tocó un loco Que nos grita gol de boca Y nos tira el chango Y después nos tocó un loco Pero un loco Que no quería bajarte el chango Y nos quería afanar el vaso Que era el vaso de mi amigo Y estaba como ¿Y este loco? ¿Qué le pinta? Esa fue muy buena Muy buena Yo no voy a levantar ¡Suscríbete!